Muy buenas, bienvenidos de nuevo por aquí, seguimos en el foodtruck y lo dejamos aquí en el barrio este, no sé si barrio financiero o empresarial, bueno, era lo mismo, ¿no? más o menos, nos hemos quedado aquí aparcados esperando para hacer un poquito de caja hoy, a ver si se nota bien, a ver, estrenamos el camión en verdad, o sea, no sé ni cómo es el camión por dentro ni nada porque no me han dejado ver nada, desde que me lo dieron, pero bueno, tenemos un horno que antes no teníamos, así podemos, a ver, antes solo hacíamos hamburguesas, ahí llegamos, el camino está guapo, o sea, el camino, el camino mola, a ver, ¿cómo es esto por dentro? Hola, bueno, ya, es hora de, tenemos el perrito ahí, vale, lo primero de todo, este es el como este, no veo, o sea, es el mismo que tenía yo antes, más o menos, ¿no? Si no veo yo diferencial, por dentro volaba, a ver, ahí, ya, que suena. Suenan 20.000 móviles, oye, ¿cómo? ¿Hamburguesa con tocino? ¿Con tocino? Bueno, ya empezamos a pedir cosas, a ver, eh, madre mía. Vamos, la hamburguesa, como, eh, con, eh, nada, le da igual, es que esté muy hecha, poco hecha. A ver, eh, bollos, bollos necesito, eh, bollos, bollos. Vale, eh, ¿dónde tengo yo los bollos? No, sé de dónde tengo las casas. ¿No hay nada? No sé de dónde está el tocino, en su punto, vale. Lo voy a dejar ahí de momento, y esto cómo está, carne media, se nos va a pasar. ¡Y los bollos! ¿Dónde me han colocado las cosas? Solo veo cebollas de aquí. No tiene sentido esto. Yo he comprado panes, ¿no? O sea, eh... ¿Por qué suena tanto? Vale, me voy a los implicarios. No tengo nada, o sea... Aquí pasa algo, eh. Me siento un poco estafado porque no tengo los bollos. Aquí, madre mía, ¿qué hice gato perdió? Eh, vale, sí, no me tengáis esto en cuenta. A ver. Yupi. Vale, esto hay que tostar los... A ver, tostado, eh, hamburguesa con tofino, vale, está bien. Y ya está, no, hamburguesa con tofino. Voy a poner otra hamburguesa ahí también. Vale, voy a hamburguesa, tostado, a ver, tostado por aquí. Eh, hamburguesa, tocino, y el pan. El pan está tostado. A ver si no lo he hecho. Vale, esto es hamburguesa, tocino. Vale, bueno, se ha tardado poco. Bueno, se ha tardado, pero está bien, ¿no? Se me ha tardado un poquito de los... Es nuevo todo, todo esto es nuevo. Hay que... Hay que rodar un poco más rápido. Eh, ¿con qué sube mi? Vale, pues esto está, carne cruda. Eh, pues eso, ¿qué voy yo? Voy yo... Es que me está poniendo nervioso tanto el teléfono sonando que... Bueno, te quieres dar cuenta. A ver, ¿quién no especifica...? No, especifica... Carne media, vale. Se me quema, se quema, se quema, se quema, se quema. Eh, ¿qué más quieres? Queda tocino, medio también. Es que se quema, es que lo dejamos ahí. Pán tostado, ahí. Eh, pan tostado, vale. Hagamos esto. ¿Qué más? Ponemos un pan ahí. Ponemos la hamburguesa, a ver si... Ahí, ponemos la hamburguesa. Que más, que más, que más. Eh, tocino, tocino. En su punto, no. Quiero tocino medio. Y el queso, el queso estaba aquí. Vale, pues eso lo dejamos ahí. cocino en su punto, cocino, a ver si se hace un poquito más, vale, listo, pesito por aquí, pancito por aquí, y, muy bien, o 16 euritos, bueno, dólares, me va muy bien, vale, hamburguesa, luego, vale, panecito por aquí, que si me dejaran un poquito de tiempo, pues yo me cortaba mis panes y mis cosas, por cierto, ninguno me ha pedido ketchup ni nada, vale, dos hamburguesas, una por ahí, otra por aquí, quieres tocino también, sí, tocino y tomate, ya empezamos con el tomate, ya, vale, bueno, pues nada podemos poner esto, vale, cuatro minutos restante, ¿para qué? no sé para qué, vale, bollo está tostado, la hamburguesa la quieres media, ah, bueno, vale, vale, me falta un poquito ahí, y el tocino bien hecho, bueno, el tocino lo puedo poner ya, vaya haciendo bien, carne media, ahí, salsa también, carne media también, ahí, por eso me faltan tocino y el queso, tocino, en su punto, vale, podemos ver, el queso mientras tanto, que más, que más, el tomate, es que el paso de, bien, de verdad, apagar los móviles y esas cosas, me falta el tocino, la rodaja de esto y la hamburguesa, tomate, tomate, estaban aquí, ¿verdad? no, tomates, la nevera, todo eso, vale, pues tomates, por aquí, por aquí, chillito, esto da igual que lo corte como sea, ¿no? o sea, es una vez que se cortan de esto, ya, es como en plan, ya está bien cortado, bueno, ahora hay, no, no, que se caen, a ver, tomate en la mayonesa, no, creo que se hagan los botes y todo, que no los he sacado, eh, vale, esto se deja ahí, y pues ya está, ¿no? salsa de tomate, de bollo, 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 ahí, vale, eh, ahí, 21, pues voy ganando, voy ganando dinero, eh, no está mal, vale, eh, ¿qué quieres ahora? hamburguesa con carne cruda, bueno, pues eso está, o sea, quiere la carne cruda y el tocino, bien hecho, es gente más rara, viene aquí, eh, de verdad, a ver, hay que guardar el tomatito ahí, de una forma más rápida de coger esto, ¿no? me parece, la carne, la carne cruda, vale, ahí, bueno, poco a poco, no sé si lo contaba bien, a ver, esto por ahí, eso por ahí, hay que limpiar un poquito eso, eh, vale, por aquí, la carne, uuuh, ¿el tocino era medio? no, bien hecho, vale, pues solo me falta el tocino, tocino, ahí, bien hecho, eh, al cuarto, ¿no? ¿qué más quieres? se lo he dado todo, ¿no? ah, vale, me he olvidado de darle al botón, digo, uy, y le he liado, la, y uno, ¿qué se le ha pasado aquí? venga, va, que me queda, que me queda, que me queda la hamburguesa con tomate, bueno, tengo tomates, así que, muy bien, muy bien por la parte que me toca, a ver, bueno, estoy tratando tanto, me esperaba más, más caos, eh, aquí, tanto estado, vale, tanto estado, eh, ¿qué más quieres? carne cruda, bueno, es más fácil de hacer, la verdad, y sin tocino, y dos rodajitas de, eh, va, bien, hemos dicho que quieres la carne cruda, así se, vale, tostado ya, ahí, se tuesta también ahí, carne cruda, bien, ahora salgamos dos de tomatito, por ahí, vale, dos, claro, por aquí, y al cinco, bien, 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 vale, ¿qué más, qué más, qué más, qué más, señor? uy, este quiere cosas, ¿no? este quiere cosas, vale, eh, dos bollitos, vale, esto por aquí, eso, por aquí, qué más, eh, un poquito de bacon, por aquí, eh, tocino bien hecho, rodajas, tomate, las horas de escape, vale, un quesito, un quesito, bueno, esto, a ver, eh, dos de, uff, vale, bollo, eh, dos de caras, de carne, en esto, otra de carne más, quieren carne media, ¿no? hoy no había puesto, el tocino, que era, bien hecho, vale, vale, esto por ahí, tocino, a ver, tocino medio, que era, en su, bien hecho, vale, carne media, bueno, no puedo poner otra más, solo he puesto uno, y el tomate, bueno, y el queso, eso es lo más fácil de poner, oye, pero, vale, carne cruda, eh, vale, carne media, 10, y además, me falta la otra, y el tocino, el tocino, bien hecho, vale, el tocino, bien hecho, ahí, apartadito, eh, nos falta el quesito, con el quesito, que no sé si el montaje lo hago bien, yo creo que no, ¿no? como era de hacer, hacer lo mismo que allí, mmm, vamos mal, pero bueno, voy perdiendo dinero, eh, voy perdiendo dinero, ¿qué más? el tocino, está aquí, apartado, ¿vale? el tomate, una de tomate, por aquí, y, eh, ahora, ya te lo puedes llevar, ¿vale? bien, bien, ¿qué más? debería ir haciendo dos pedidos, en vez de uno, pero es que no me da la vida, o sea, es que no, no, literalmente no me da la vida, se me queman las cosas, se me queman las cosas, y, eh, una hamburguesa quemada, no, no está buena, ¿eh? no está buena, eh, otra vez, es que encima, no, quieren hamburguesas normales, tú, es que quieren hamburguesas, eh, es que quieran hamburguesas bestiales, eh, tocino, y rodaja, y mayonesa, ¿vale? y tostado, y bollo, almercito, eh, ahí, bollo tostado, ¿vale? y ahora necesito poner ahí el bacon, me estoy quedando sin cosas, ¿eh? carne media, vale, pues esto ya se puede sacar ahí, ¿qué más quieres ahora hamburguesa con beso premium? porque va a bajar el precio de eso, ¿eh? va a bajar el precio de eso, vamos a ir preparando cositas, ¿vale? vale, la carne, esta ya la he puesto, a ver si la pueden alchar bien, ahí, eh, dos de carne, ¿vale? el tocino que le queda todavía, esto, ¿qué quieres a tú ahora? aquí, una carne media, vale, pues una carne media, la podemos ir poniendo aquí, con bacon, medio también, ¿no? sí, vale, este que me querías tú ahí, dos hamburguesas, el tocino medio, eh, un tomate, un tomate, y el queso, queso, a ver si me espero, el tocino medio, que el tocino le falta, ahora, tocino ahí, vale, mayonesa, y yo creo que esto ya está, vale, que más, eh, carne media, ¿no era? no, compré sin pedidos, vale, carne media, uh, me faltan los bollos, el tocino medio, también, me falta el bollo, me falta el bollo, el bollo, el bollo, me falta el bollo, bollo tostado, ¿verdad? sí, siempre hay que tostarlo, hay que limpiar un poco esto, un poco, todo, todo está un poco lleno de, de, vale, el bollo, en cuanto esté, empiezo a montar, me estoy quedando sin dinero, me voy a arruinar, por culpa de ir despacito, vale, hay esto, eso, un, vale, el bollo tostado, hay un quesito, y, eh, esto, y listo, vale, voy a limpiar esto, esto era limpiar con esto, ¿no? a limpiar un poco, que me diga la gente, que doy comida, ¿sabes? pues está el toro de limpiar, eh, vale, esto también, ahí, que da buena imagen esto, vale, no tengo pedidos ahora mismo, entonces, ah, era con la bandeja, esto se ponía, ahí la bandeja, no me acuerdo, ya, ¿para qué sirve? vuelve a la ciudad, vale, pero que suena, ¿por qué suena todo el rato? el teléfono, en vez de que me estoy, no es mío, ¿no? espérate, esto lo puedo yo colocar aquí, porque es que, ya que estoy, ¿sabes? pues me voy a colocar las cosas ahí, porque luego, me vuelvo loco, y pierdo tiempo, entonces, si yo puedo ir ya, y si parto una cebolla, también me lo puedo partir ahora, dejarla, ¿sabes? me lo dejo preparado ya para, para cuando me pida la cebolla, vale, esto era así, ¿no? o sea, enganchabas esto ahí, vale, y ahora abrías esto, lo echabas aquí, bien, vale, bien, ¿qué más era? había algo más para partir, era cebolla, cebolla, no sé qué más había, ah, bueno, las patatas, pero no tengo, ¿no? he visto ninguna patata por ahí, a ver, no tengo patatas, tengo algo que comprar, vale, me voy, me voy a la ciudad, se supone que me hay, ah, no, si tengo luz, pero, ¿estás diciendo en serio? y yo, o sea, tengo luz, y yo, aquí, a oscuras, no me lo puedo creer, bueno, esto cambia un poquito más, vale, nos vamos, se debe regresar, sí, vámonos, no me ha ido mal del todo, ¿eh? podría, podría haber ido mucho peor, pero, oye, ¿y dónde voy ahora? a ver, tengo un trabajo para ti, tienes tiempo ahora, bueno, bueno, por la tuya, vale, pues volvemos, ¿por ahí no se puede salir, ¿no? por donde entro yo, por donde entro yo aquí, eh, por cierto, ese puente, se supone los puentes son para cruzar un río o algo, ¿quién ha puesto el puente ese ahí? a ver, por ahí, oye, chiringuito este, mal, ¿eh? la competencia, vale, vámonos, uy, uy, a ver, señor, me atropello, a ver, mi garaje, ¿dónde estás? a la izquierda, ¿no? era por aquí, y al fondo, ¿no? yo vivo allí al fondo, ¿o no? ¿dónde esta amiga? mi garaje estaba allí al fondo, ¿verdad? y sin saber si me tengo que esperar o no, a ver, espérate, yo no sé ya dónde estoy yo, a ver, espérate, me voy estoy yendo, me voy para el contrario, tú, a ver, señor, por favor, está, está en verde, ¿sabes? o sea, está en verde, y el tío cruzando ahí, como, a ver, vámonos, para, vale, o sea, se supone, ah, estaba aquí, estaba en la de casa, y me iba, me iba para el lado, que no era, que de verdad, nada, a gastar combustible, como es barato, a ver, ¿qué me espera ahora? mira, si es que estaba aquí al lado, si es que pasa, a ver, a mi callejón, que vivo un callejón, es que, es como la, la, la bat cueva, ¿entras ahí? vale, pues no, no, no es como la bat cueva, me esperaba que se abriera esto más rápido, la verdad, o sea, yo pensaba que me acercaba, y esto, él se levantaba para arriba, y, y, y yo, yo entraba, y no me chocaba con la puerta, pues no, me he chocado con la puerta, a ver, si la señora está aquí, y, sí, con mis repartidores, con mis repartidores, para inscribirte al trabajo de Clara, no, que me tengo, pero, o sea, me tengo inscribir, no, se supone que hay enchufe aquí, o sea, no tiene sentido, a ver, me compré una silla o algo, de verdad, o sea, esto, esto no puede ser, soy un empresario ahora ya de éxito, ya, domino los barrios, de, de, de empresarios, pues voy a apañar, o sea, que tengo que llevar las cosas de un tiempo, lo llevo claro, porque me pierdo, y en mi propio garaje, pues imagínate, si tengo que, bueno, prueba tu habilidad, el volante, mal, va a salir mal, va a salir mal, ya lo aviso yo, pero bueno, a ver, me he pedido seleccionando tu punto de destino, y con él, aquí, vale, ah, recoja la entrega, bueno, pues va, vámonos, vámonos, a tomar rueda, que sigue, que sigue, que sigue, que doy prisa, a ver, que se me cruce, eh, mala suerte para él, ¿sabes? semáforo, todo, fuera, 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 lo siento, tengo prisa, a ver, el señor del, señora, por favor, quítese del medio, esto es muy loco, me he pasado, me he pasado, de fernar, a ver, a ver, ah, ¿dónde voy a ir? que estoy muy loco, no, bueno, este es fácil, ¿no? está aquí, a nosotros, la gasolinera, ¿dónde voy? aquí, bueno, este era fácil, que me choco, me choco, bien, tipo record, tiempo record, dinero, ¿no me pagaban 100? no siento, ahora, o sea, me ha estafado, ponía que 100, hubo, bueno, ahora, ya me, ahora me llama, el, el italiano, eh, I saw you driving around, got a destination, in mind, for the evening, oh, hey, bot, uh, Luciano, no, I just finished at the park, and haven't made any plans yet, Danny, you should visit my shop, in the Italian district, vamos a ver dónde tengo que ir ahora dónde está el distrito italiano y eso dónde está aquí está lejos no y cómo se llega aquí que no sé en lo alto de la colina he dicho nada a ver cómo este combustible vamos viendo para ver qué quiere el italiano este ahora por aquí llegó bien qué es eso no sé qué es eso pero anda eso que era se va por aquí me han dado una pieza de un coche no sabía que había cosas escondidas por ahí para arriba no está lejos lucia no o sea este es el restaurante italiano del tío este pero a mí no dónde me ha mandado qué raro no se va el camión para atrás a ver qué me han mandado aquí pero es que no me han mandado será ahí ah pues será ahí arriba encuentra la tienda de lucia no que van para dar la otra es que se le compre a éste las cosas a su público que esto me compre me venderá cosas para quizás no cosas siempre hay gente en todo el medio kit señores por favor kit kit tengo que axón menú, radio, no tengo para la cita volteó el camión compro, volteó el camión hola ahí, 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 ahí como que volteó el camión que le ha pasado este es el luciano vamos que lo que quiere es que le compre cosas o sea que me vendes cosas de bueno esto tengo lo que no tengo es envasa de pizza que podemos, ah necesito comprar nada compramos vale el otro de bacon ah bueno necesito comprar espérate que necesito comprar entonces lo verde o lo de cocina italiana para lo que está en blanco no eh si imagino que si vale pues tengo que comprar eh un tomate una cebolla que más eh masa para pizzas necesito doce vale doce eh arroz, salsa, tomate necesito cuatro dos que más que somos xarela necesito eh ocho no pillado jamón jamón también he querido no jamón que somos xarela necesito cuatro era ocho eh voy a bajar esto si no siete ocho que más jamón ya lo he pillado champiñones unos champiñones ricos vale y unos chilis que quiero cuatro también vale y la salchicha de peperoni que necesito otras cuatro y ya está todo 92 bueno voy a gastar bastante pasta ya que estoy me podría comprar a este para rellenar porque le he comprado los cuatro de bacon unos tomates ah, tomates también tengo voy a comprar algo más cerbolla le hemos comprado una voy a comprar alguna más y lo que está en verde y no sé que es que tengo bastante ¿no? vale pues eh si por lo demás lo necesito ahora mismo pues nada vamos a comprar a este señor las cosas ¿estás seguro? pues yo me voy a gastar cien dólares vale colócamelo esto ahí en las estanterías en la nevera y el cogelador vale yo imagino que con esto tengo no sé hola hola el camión conduzo al punto de venta del distrito italiano ¿dónde está? ¿esto? sí vale ahí vamos bueno ahí vamos venga tira vamos tú puedes esto está lejos esto está ahí despacito vale pues voy a aparcar aquí al lado eh ¿qué ha pasado? no sé qué ha pasado eh y lo voy a dejar por aquí el siguiente día pues eso hacemos lo del italiano no le vamos a hacer pizzas aunque esto veo que aquí hay competencia o sea que hay mucho restaurante y me pongo y me pongo ya con la furgoneta a vender eh pues cosas bueno no lo hemos hecho mal en el barrio financiero o sea en la empresaria como mola la ciudad desde aquí ¿no? en el estadio de fútbol y todo pues bueno eso eh el siguiente día nos plantamos aquí podemos hacer pizzas y avanzamos un poquito hemos hecho mensajeros hemos ganado dinero y pues no sé ahora mismo qué más hemos hecho bueno y dar vueltas y me he perdido con el mapa también a ver si me va poniendo el mapa y nada pues eso que lo dejamos por aquí como siempre pues ya sabes si te ha gustado le das a like si te suscribes pues ayudas al canal que siga creyendo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós